Señor, quiero pedirte, ayúdame cada día a luchar y avanzar y en el día final quiero llegar contigo Dios Quiero andar cerca de ti Junto a ti quiero vivir Quiero estar cerca de ti Junto a ti Señor, junto a ti Aunque de Dios soy Señor Tu poder me lavó Satisfecho yo estaré Si no estás Señor, junto a mí Satisfecho yo estaré Si no estás Señor, junto a mí En los momentos más difíciles En los momentos de lágrimas En los momentos más complicados de la vida Dios Solo debo entender y comprender que no soy eterno en esta vida Un día volaré contigo Dios Donde no habrá ya ni dolor, ni pena A través del mundo cruel Quiero hacerte siempre fiel Que mis culpas se harán Solo tú Solo tú Señor, solo tú No habrá ya mi débil ser Sé que sí Sé que aquí me padecer Déjame, mi buen pastor Que yo soy Señor Que yo soy Señor Junto a ti Déjame, mi buen pastor Que yo soy Señor Junto a ti Junto a ti Gracias por ver el video